Buenas tardes, acerca de un Zoom creo que es, o sea, es una charla entre colegas argentinos básicamente que hablan sobre la presencia, además usan ese término que está bueno, la presencia del super yo en la clínica psicoanalítica y ahí surgen un montón de cosas que están buenas para charlarlas, algunas de las cuales por otros temas que ya venía subiendo a YouTube quería hablarlos, entonces les voy a subir este audio que mandé al grupo de difusión de los colegas en WhatsApp acerca justamente de estos temas, que es un popurrí de temas, o sea que como denominarlo es medio complicado pero después veo como se va a denominar el título que le pongo en YouTube pero aquí les va los temas que me parece que están buenos para pensar bueno aquí va el audio que para agregarle algunos detalles porque capaz que en un audio tiene que uno hacerlo bastante breve, si no se le llena la memoria a los colegas pero me parece que está bueno para desarrollarlos un poco más ahí va bueno, Melanie Klein plantea la existencia del super yo arrancamos ahí, primer punto, o sea Melanie Klein que hace unos aportes bastante diferentes hay que tener en cuenta, incluso hasta yo considero que es importante ver la formación que tiene Melanie Klein que es diferente, o sea no viene de las carreras de psicología ni de ninguna otra carrera, sino que la verdadera carrera fue en el psicoanálisis algo medio parecido, salvando la distancia, que pasa con Anita, Anita Freud este, cosa que bueno, que no se habla mucho al respecto de que bueno, el analista de Ana Freud o sea nosotros no atendemos ni siquiera a alguien conocido de la persona que estamos atendiendo y Freud atiende a su hija, Ana Freud atiende, es un término que usamos habitualmente, yo no lo uso, trato de no usar esos términos pero bueno, analiza a su hija y justamente Melanie Klein hace varios comentarios que están buenos para retomar entre otros que la conformación del yo es previa al nacimiento cosa que es realmente, me parece que es válido los aportes después, acá viene otro gran tema, acerca del super yo que creo que cometemos un desliz cuando consideramos que está conformado solamente como el heredero del complejo de dipo si hereda ese super yo que ya se está construyendo, hereda lo que fue el complejo de dipo está correcto pero que sea exclusivamente el heredero una relación lineal es incorrecta bueno, sigo como está planteado el audio pre-dípico, o sea que estaría rompiendo con la idea del heredero del complejo de dipo este y si uno se pone a ver cuando hablamos del super yo este, obviamente está integrando el mandato de la primera infancia cuando hablamos por lo pronto en nuestra formación que acaba también una crítica constructiva de pensar que en Uruguay o sea hace unos cuantos años era mucho cuando es mucho pero o sea comparativamente era bastante capaz que podríamos usar ese término la presencia del psicoanálisis en la formación y bueno y la reforma que hubo por ahí por el 12-13 13 creo que fue o sea lo que hizo fue para mi gusto un retroceso complicado este pero nuestra formación bueno pensando que en Argentina tienen hasta en una de las universidades no sé si en la UBA pero digo en una de ellas este tienen como podemos decir la línea del psicoanálisis francés otros de la línea psicoanálisis inglés donde estaría Melanie Winnicott etcétera este entonces y acá prácticamente prácticamente Melanie Winnicott prácticamente brillan por su ausencia y bueno este pero sin embargo nosotros en la formación académica curricular básica hablábamos sí de que el superyo se conformaba entre otras cosas de esos mandatos que también podríamos asociar a la famosa idea más del corte social que usamos pero que se usa obviamente en el psicoanálisis de la novela familiar ¿no? bueno sigue quiere decir que lo que Carl Gustav llama imagos ¿no? los grandes referentes de la primera infancia este no y lo más lindo de todo que creo que está bueno porque una colega me planteaba que no entendía algunas cosas respecto a algo que está bueno para discutirlo este cuando en una imagen de texto o foto de captura de pantalla de un texto que escribí cortito y al pie o reflexión vamos a llamarle decía algo así como que bueno lo resumo diciendo este la importancia de cuando se opta esto totalmente a nivel inconsciente por seguir en la vigilia durante la vigilia quiero decir cuando hago el planteo de que en el acto sexual este justamente sería donde más se podría hablamos de actos fallidos etcétera pero creo yo lo planteo yo como donde más se puede expresar capaz que lo aclaro eso también o sea porque están las posturas que surgen a partir de la cante que bueno como que el inconsciente se abre y se cierra ni siquiera como metáfora me parece feliz este porque si uno se pone a ver no es que se abre y se cierre sino podríamos decir algo así como se escapan humaredas escapa como si fuera humo o vapor vamos a imaginarlo que se filtra porque no es que se abrió nada me parece poco feliz pero pensando en que cuando hablamos de las irrupciones del inconsciente como actos fallidos el chiste bueno el sueño todas esas cuestiones bueno ahí estoy planteando de que el acto sexual este sería cosa que bueno que justamente lo pongo en esa reflexión que puse como vamos a llamar como captura de pantalla como un texto de reflexión de que los psicoanalistas justamente esto no lo no lo veo que lo manejen tan podemos decir tan intensamente aprovechar justamente esta idea de lo que ocurre en el acto que no existe ¿no? bueno y ahí aludo a que bueno deja de existir la vigilia en la vigilia ¿a qué hago referencia? bueno de que ahí lo que dominaría ese en un momento de pasión este y ahí lo asocié otro gran tema también para pensar este con la idea del acting que o sea acting en la medida del concepto que usamos no con el aporte de Lacan ¿no? que creo que fue también poco feliz en ese en el manejo de la idea del acting pero bueno este lo voy dejando por ahí esta parte sigue la irrupción ya no se podría ni siquiera hablar de irrupción claro porque ahí es digo máximo esplendor o sea vamos a llamar la expresión más fidedigna del inconsciente y hay una comunicación inconsciente con inconsciente ¿no? por eso es que bueno que está bueno pensar que ocurre cuando ocurren algunos este demoles en este encuentro desencuentro del inconsciente sino como en el sueño es un máximo esplendor entonces esto explicaría porque obviamente pero digo no sé yo que lo dice pero digo está bueno para pensar porque no siempre lo tenemos tan claro cuando hay una impotencia por ejemplo el término que es un el término impotencia bueno es una cosa que tenemos que erradicarlo de pe a pa ¿no? fíjense lo que implica ¿no? que la persona sea impotente que no tiene potencia terrible ¿no? una persona que tiene una persona que tiene todas las elecciones que quiere tener excepto con su partener ¿no? cuando está ocurriendo lo que ocurre muchas veces en una disfuncionalidad eréctil por asuntos psicológicos que o sea cuando no es asunto psicológico ¿no? porque hasta ha muerto este me acuerdo de de un comentario que no me lo voy a plantear ahora pero bueno este no existe la impotencia ¿no? solamente existe esa disfuncionalidad eréctil por problemas psicológicos y bueno la medicina hace estragos sigue totalmente incorrecto es una disfuncionalidad es incorrectísimo y los los psicoanalistas hablando de de ese término totalmente erróneo ¿no? porque le están poniendo un cartel a alguien que no tiene impotencia personas que tienen erecciones pero no con la apartener que eso es típico en la escuadrón bueno justamente el 75% de la expresión de la histeria en el hombre que es obsesivo entonces o sea la neurociencia es obsesiva y ahí tenemos que tener claro que para el tratamiento dos tratamiento término que no uso ¿no? pero para que quede claro de que estamos hablando el trabajo analítico ¿no? pero eh ahí me parece que está bueno pensar otro 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 ítem esperen un segundo está igual va unido a otro concepto que va a venir ahora más adelante pero este lo voy voy agregando un comentario que está bueno para que vayan pensando en general en general hasta pasa a ser parte del bla 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 los pormenores que el sujeto la sujeta dice no me acuerdo por ejemplo uno de los últimos casos este porque tenía porque tenía las velas ya y no sé qué y había puesto unas luces especiales y no sé qué y había preparado la cena o sea todo estaba preparado estamos en el terreno de lo tragicómico pero sin embargo esto como nosotros estamos atravesados por esa misma cultura es natural es natural al punto tal que bueno la o sea la gran mayoría tal vez tal vez la gran mayoría de los actos sexuales si tenemos en cuenta que las personas con su pareja tienen uno o dos actos sexuales por semana y sin embargo este podríamos decir la la gran mayoría de los de los o sea de las prostitutas trabajan con personas que tienen su pareja o sea y ahí entramos en un terreno complicado para hacer la la estadística no pero es muy probable que muchas veces estas personas se encuentren más con una prostituta que con su pareja y ese acto igual sino como existen tantas miles de prostitutas por cada ciudad del mundo no es porque hay miles de actos cientos de miles de actos sexuales y esos actos son coordinados es un lugar día hora no ese día esa hora yo tengo que tener las ganas de estar con esa persona que me tocó traje y cómico este imaginemos todo esto hacia lo normal cuando hablamos de normalidad lo hago a propósito porque que es lo normal no pero pensando en la naturaleza vamos por el bosque cazando pescando no se que en el bosque pescamos también bueno y nos cruzamos con una chica y nos gustó y ella estuvo receptiva tuvimos o sea en la época de la no se de las de las cavernas para mañana a las 3 de la tarde que tenés que hacer traje y cómico y ese es el acto que domina esta cultura ¿no? bueno ahora lo retomamos les tiro dos ideas que serían uno no se puede y eso está difícil de entenderlo si no la hinca bueno acá entramos en un concepto que lo iba no lo voy a retomar con cuando hablamos de por ejemplo en todo ¿no? pero en los trastornos de conductas alimentarias que yo iba a hacer la segunda parte ya pero tuve que frenarlo por esto mismo porque me voy a extender en este mismo tema de que la gran mayoría de los profesionales del mundo lo que buscan es dar un sentido al síntoma explicarle mira que la comidita es sana tratar de darle un sentido al síntoma lo que no se puede digo más atendiendo a un psicólogo justamente hablando de estos temas ¿no? de conductas alimentarias pero todos estos temas que están relacionados a un psicólogo yo le decía que un paciente que yo atendí este no estoy rompiendo ningún secreto profesional este las viñetas clínicas se basan en eso no estoy dando nombre de nada este acá estoy hablando de una idea que está buena para pensar también un muchacho un muchacho adolescente con fibromialgia que ni él supo que tuvo fibromialgia porque yo nunca le hablé de fibromialgia ¿no? obviamente y bueno y el padre por suerte tampoco supo que tenía fibromialgia bueno que es médico ¿no? el padre pero digo lo que quiero decir es lo único que no hablábamos y él traía el tema si lo dejábamos correr y íbamos de vuelta hacia justamente hacia el periplo hacia la periferia del síntoma ¿no? este nunca dando un sentido lo único que no hablábamos en la fibromialgia que se caracteriza por el dolor en el cuerpo más que nada en este sujeto en la columna vertebral que hasta le hicieron tratamiento de infiltración ¿no? con 16 años una cosa muy cruel porque claro no creen en la psicología ¿no? no creen en el psicoanálisis este y después este tuvo que volver porque está bueno habían parado o sea las sesiones y tuvieron que volver porque reconocieron la importancia de las sesiones y bueno y fue ahí que se recuperó vamos a llamarle así que se se fue el síntoma o supo surgió el síntoma supo hacer con el síntoma al punto tal que hoy es un facultativo este universitario bueno entonces este de lo único que no hablábamos en la sesión era del dolor que él vino por el dolor pero por eso si no lo entendemos esto que justamente como trabaja gran parte incluso hasta me temo que muchos psicoanalistas en el mundo yo he visto muchas veces en México etcétera algunos colegas que bueno este y obviamente en el mundo anglo este creo que el psicoanálisis está difícil que llegue a los niveles de entender esto ¿no? este o ellos podrán decir que bueno nosotros no vamos a entenderlos nunca ellos y que tenemos que hacer lo mismo que se hizo siempre ¿no? cronificarlo aceptarlo como tal decir dale unos golpes en la espalda y dale que tú puedes fortaleciendo el yo ¿no? porque claro el inconsciente está difícil de entenderlo bueno pero seguimos vamos el diente a la can de que o sea si vamos por el lado de darle un sentido al síntoma estamos cronificándolo y hacemos lo mismo que hace la medicina que hacen las otras corrientes o sea arruinar al sujeto para el resto de su vida no existe la impotencia ¿se dan cuenta? no existe pero nosotros la hacemos existir porque le damos un sentido y lo otro que me parece tremendamente importante es el tema de que para cómo podemos tratar términos que usan la gran mayoría psicólogos cómo podemos analizar y trabajar yo no hablo de tratamiento ¿no? si nos ponemos en el lugar del super yo si nuestro discurso va del lado del saber ¿no? desde el lado científico ahí caemos en una situación complejísima estamos hablando de que bueno que muchas veces uno ve que bueno que justamente al final termina siendo muchas de estas situaciones más fácil hablar con un amigo con una amiga con cualquier otro que con el profesional que se pone en el lugar del saber porque ¿de qué va a hablar? de los detalles o sea y uno tiene que entender de qué está hablando cuando está hablando de estos detalles de ese que ponemos muchas veces en el bla 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 ¿no? este y bueno pero uno se pone en el lugar del saber entonces ¿cómo va a hablar de eso? ¿no? de lo carnal de si le gustó de dónde estaba de por qué estaba con esa excitación o sea no nosotros estamos en el lugar de saber eso no hables de esas tonterías que es lo importante ¿no? justamente pero a lo que voy es que no hoy decía que iba a retomar algo más adelante y es esto de que constituye ese bla 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 término medio lo manejo pero hay que tomarlo con pinzas porque no son palabras vacías en absoluto no son sin sentido en absoluto este en el sentido de de lo que estoy queriendo plantear de que bueno justamente está hablando de un sujeto que bueno que ante sus características de funcionamiento psíquico histeria su presentación del varón vamos a llamarle así más habitual que la neurosis sucesiva y ahí estoy haciendo obviamente como una relación directa entre la neurosis sucesiva del varón y la base histérica presente o sea como que fueran prácticamente la misma enfermedad de fondo cosa que algunos psicoanalistas argentinos manejan y me parece correctísimo pero digo esto justamente todos estos pormenores que parecen tan naturales justamente son antinaturales y están hablando de esos peros que el pero es la castración el pero es la impotencia la castración feroidiana la impotencia médica y de eso hay que trabajar porque no hay impotencia médica ni castración feroidiana ojalá haya sido claro porque todos estos puntos son cada uno de estos puntos es para un podcast digo para desarrollarlos en un foro para discutirlos bueno un saludo un saludo un saludo Gracias.